Hola tribu de Madera Reclamada, mi nombre es Raúl, hoy les voy a mostrar cómo monté este dimmer con regulador de voltaje que convierte cualquier herramienta o motor de velocidad normal en uno de velocidad variable. Lo voy a montar, les voy a mostrar cómo lo monto, les voy a contar dónde lo compré, cómo se consigue, cómo se pide, todo eso y para qué lo voy a usar principalmente y para qué cosas se puede usar. Bueno, luego de buscar un poco, conseguí por Mercado Libre acá en Chile por algo así como 6 dólares un dimmer con regulador de voltaje de hasta 4.000 vatios, se podría haber usado uno de 2.000 o incluso de 1.000 perfectamente y soportaría la mayoría de mis herramientas, pero bueno, como era tan barato, pues compré el de 4.000. Está bastante bien, tiene un regulador de voltaje grande, viene con un disipador, porque estos se calientan así que bueno, procedí a montar todo sobre una maderita con tornillos pequeños ahí estoy haciendo un agujerito para poder entrar el tornillo y utilicé un viejo alargador que tenía por ahí, entonces lo partí simplemente puse el cable de entrada en la parte donde indica la entrada hay que repuestar fácil y neutro según la indicación de diagrama y en la salida le coloqué la caja esta de plástica con un enchufe tiene dos, pero bueno, en realidad hay uno solo cableado la parte de toma tierra, que aquí no sería muy necesaria porque las herramientas en general tienen doble aislación la dejé simplemente metida entre la madera y la carcasa del dimmer para que tuviera igual su toma tierra, y allí ya pueden ver, estoy probándolo funciona perfectamente, esto no desgasta la herramienta ni le va a ocasionar ningún problema, simplemente le pasa a una corriente y la herramienta, como es un motor rotativo, va a ser la corriente que le pasa ahora voy a hacer una prueba de lijado esto estamos, ahora voy a ir a velocidad normal entonces, la velocidad estándar, digamos, en la que funciona la moradora entonces, lijando como les he explicado, les dejo por ahí un video de cómo se gusta con la moradora sin hacer presión, manteniendo simplemente la herramienta moviéndola, ya ven que hace mucho polvillo que elija muy, pero muy, pero muy rápido entonces, en la mitad de este palo voy a hacer la prueba lijando en forma a velocidad normal para ver cómo queda y en la otra mitad voy a proceder a hacer el mismo lijamiento pero con regulación de la velocidad entonces, regulé la velocidad en un principio la voy a regular a la mitad más aproximadamente y luego, este, la subo un poco porque no doy cuenta que estaba muy bien cambia notoriamente la forma de trabajo de la herramienta va mucho más despacio hace un trabajo con un mejor resultado con un mejor acabado mucho más parecido, digamos a lo que sería una dictadora roto-orbital aunque bueno, yo le tengo un movimiento de retracción me falta otro movimiento que lo hago igual con mi mano con un debimiento un poco para demorar un poco lo que es que sería el trabajo de una rota-orbital como ven, cuesta sacar las marcas aserradas que en otro caso ya se había terminado el trabajo a esta altura pero bueno, ahí de a poquito, de a poquito voy obteniendo el resultado deseado y luego voy a hacer la comparativa de los dos resultados para ver cuál queda mejor ¿verdad? si el resultado hecho a una alta velocidad no es adecuada para lijarse se supone o el lijado hecho a una velocidad más acorde a una herramienta específica bueno, ahí, luego de varias pasadas y luego de un poquito más de trabajo estoy logrando un resultado ya aceptar el lijado los dos casos fueron con la misma lija una lija de 120 acá habría que haber partido con una de 80 o 60 y luego pasar a la de 120 pero bueno apliqué lo que tenía a mano también esto ir a una velocidad menor hace que la lija dure más bueno, aquí están viendo hay algunas marcas del lijado quedó una leve depresión en la parte esta de aquí ¿por qué? porque desbasta mucho al ir tan rápido la herramienta es muy fácil que nos queden marcas que nos queden entradas cagarla, digamos y aquí está la otra parte tiene muchas menos marcas del lijado rotativo hay alguna si nos acercáramos mucho se observa y no hubo ningún problema de hundimiento ni de desbaste grueso bueno, eso fue todo sobre el regulador de velocidad para máquinas y herramientas del taller espero que les haya gustado el video muchas gracias por los minutos prestados un abrazo gigante de Guchupuleo, Chile mi nombre es Raúl Madera Reclamada